Hola que tal chicos como estan? Bienvenidos a un nuevo video mas en el canal de Gaming Zone FF Los alos a un buen amigo el señor Anikil, el tío Anikil chicos pues hoy estamos en otra cuenta Pues esta vez me hizo el favor mi Dua de prestarme la cuenta, mi Dua del juego obviamente Y pues bueno, prácticamente para pues ayudarlos a sacar el evento que acaba de salir Porque yo ya lo tengo en mi cuenta Entonces pues no tenía caso hacer un video donde ya tengo todo comprado Así que bueno chicos, pues vayamos directamente a la ruleta y veamos que podemos conseguirle Y pues vamos rápidamente aquí a la parte de la ruleta Miren, tenemos el regreso de la colaboración de Demon Slayer, recuerden Así que bueno, vamos a ver los descuentos Tenemos desde un 9 hasta 9 diamantes un skin Y 90% Y el peor descuento sería un 60% chicos Así que bueno, vamos a ver que tal suerte tiene ella Primero vamos, tiene 0 diamantes Así que bueno, vamos a ver, acompáñenme que suerte tiene Y pues bueno, le compramos algunas cositas ¿Por qué no? ¿Por qué no? Obviamente chicos, y bueno, ahí publiqué el grupo de WhatsApp Para que se metan, va a estar disponible solo hasta hoy En una publicación que hice de la comunidad Pues para que ahí hagamos el sorteo de los 500 diamantes Ya les pasaré la info Que sería para el viernes Por si quieren unirse, pues vayan ahí Recuerden ser respetuosos Se hizo otro grupo de WhatsApp Les comento, no es el mismo que tenía Y bueno, con un poco más de control Porque si había cosas que me llegaron a comentar Pero bueno, yo espero que si entren Entren con mucho respeto Para evitar incomodidades Y que algún admin nos vaya a sacar Esa sería la info Así que bueno chicos, vamos a darle el primer giro A ver que descuento le toca Recuerda suscribirte, dejar un super like Compartir el video para que tenga más alcance en YouTube Porque pues bueno, todo esto nos beneficia a todos Y llegar pronto a los 20 mil suscriptores Porque ahí si vamos a hacer algo más sabroso Más chido Sortear 2000 diamantes para los 20 mil suscriptores Estaría épico La neta que me gustaría hacerlo mucho Y yo creo que vamos a llegar a la meta Bueno, ahora si chicos Vamos a darle Recuerden, dejen super like Suscríbanse, a ver que le toca Uy, 80 Uy, nada mal Nada mal Nada mal chicos Bueno Vamos a procederle a comprar a Nezuco primero Así que aguantenme Ahorita regresamos Vamos a recargar Le toca un buen descuento Me parece desde mi punto de vista 80% de descuento Nada mal Jane chicos Pues con la obra de la magia Pues ya tiene su recarga Vamos a ver que premios le podemos reclamar Ay, miren La recarga de la evolutiva todavía seguía Ok Y que más A ver Ah, mira las alitas estas Le va a ir bien Le va a ir bien Creo que se va a llevar Varios premios Y recarga como la Pues se la reclamamos Y una vez Pues igual Creo que es todo Ahora si regresamos Pues bueno Primero que nada Procedamos Al skin de Nezuco Obviamente No se me hace bien Ahí está Ya que la equipe Que la combine Como ella guste Y bueno Recuerden que esta ruleta Compras algo Te das giro Lo que yo te recomiendo Es que si te sale un giro Algo No muy barato Este Le gires Y te compres Algo más barato Para que Para que vayas Aprovechando Los mejores descuentos Uy 75 Ok Bueno Aquí podría comprar La máscara Si voy a comprar La máscara Voy a comprar La máscara Ok Ahí está Para que tenga Su colección Supuestamente Como les dije En un video anterior Garena dice Que ya no va a regresar La colaboración No se hasta que punto Sea verdad esto Pero bueno Si tiene la posibilidad O si te perdiste Por ejemplo Las chicas O eres fan de la serie Y te perdiste El evento La vez pasada Pues haces tu oportunidad De comprarlo Y bueno Puedes sacarlo Muy barato Vamos a ver Otro giro A ver que pasa Uy El 90 90 Ay 65 Uy Aquí se la aplicó Bueno Voy a comprar La mochila Y vamos a ver Que pasa Ok La mochila Y bueno Vamos a dar El último giro A ver A ver que le toca Ya quedamos Con 80 diamantes Ay No me puedes No me digas eso No Se pasó de lanza Se pasó de lanza Eh No manches Como Ay Es que si lo actualizo No se pasó de lanza Eh A ver Que hay acá A ver Voy a actualizar Que pasa A ver si me traigo Más barato Ay no manches Puras cajas Me dio Se Mamo A ver Que más Tengo No pues Prácticamente Me mandó Puras cajitas Aguanten un poquito Bueno chicos Regresamos Esto no está Se acaba Hasta que Se acaba El evento Y bueno A ver No se que comprar La neta Es que no se si tenga esto Mmm Bueno me voy Por lo más barato Voy a comprar Estas cajas Y a ver Que pasa Y lo malo Que le que he Comprado Otra skin A ver Que descuento Me das Ya no Ya si me das Bueno 85 Y voy a actualizar Ah ya salió La skin Ok Perfecto Bueno Ella Bueno Le voy a comprar La skin Esta Esta Se la voy a comprar Y pues bueno Serían prácticamente 200 diamantes Pues bueno Se los recargo No pasa nada Que al fin que Es para que vean El evento Como sale Y pues bueno Yo como les digo Compren lo más barato Por ejemplo Aquí si me combino Porque me salió Esta caja En 30 diamantes Pues así se pasó Garena Con el 60% De descuento Pero bueno Igual no Que se lleve Algo bueno Y pues que disfrute Lo que compré Pues me prestó la cuenta Igual no lo tenía Y que chido Así que bueno Regresamos chicos Bueno chicos Pues ya regresamos Pues en total Le recargué 700 diamantes A la cuenta Más los bonus Y eso Pero bueno Aquí está Vamos a proceder A comprarle Esta skin Ya está chicos Misión cumplida Pues compramos Las cosas principales Y algo que ella me pidió Le dije También no hay bronca Avíame con el tema Del video Y pues bueno Aquí están Para que vean Se compró a Nezuko Se compró a Pues a todo necesario ¿No? O bueno La skin principal De la colaboración La mochila La máscara Y pues bueno chicos ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es cuánto les salió? Ya Ya tuvieron la La skin En su momento Que llegó Como yo les digo No lo hice en mi cuenta Porque ya la skin Yo ya la tenía Entonces No lo vi necesario Hacerlo ahí Pues digo Para que voy a enseñar Lo que ya tengo Mejor le ayudo a alguien Y pues bueno Ya me dijo ¿Sabes qué? A ver le voy al último giro A ver qué le da Le salió el de 90 Bueno Fíjate De haber salido Hubiera comprado La caja barata Y hubiera recargado La skin Pero bueno Ya está Lo hecho ya está Lo importante es que El video pues ya se hizo Y vean ustedes Cómo estás Como te recuerdo Normalmente Si te vete la oportunidad Pues bueno Puedes comprar otra vez Son 10 días Lo que viene La ruleta de la suerte Así que Bueno Ruleta de la suerte De Nezuko Demon Slider Free Fire Chicos Así que bueno chicos Pues yo ya me despido Espero que les vaya bien Que les vaya super Y cuídense chicos Aquí voy a decir Una nota de los de ella Saluditos Y cuídense chicos Ya saben Vayan al grupo de Waxan Porque solo estará disponible hoy Y ahí anunciaré el tema Para Los 500 diamantes Que prometí Así que pues nos vayan 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 Y nos vemos Vamos